Hola a todos, estamos acá con José Luis Cordeiro, uno de los principales nombres del área de rejuvenecimiento y longevidad del mundo hispánico y del mundo en general también. Y resulta que José Luis y David Wood están lanzando la versión en inglés del libro, que en español es La muerte de la muerte, que los dos son coautores del libro. Y estamos acá con nuestro hispanohablante José Luis Cordeiro para hablar un poco sobre el lanzamiento de esta versión en inglés, ya que hay otros idiomas, pero bueno, ahora siempre muy importante el lanzamiento en inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento porque en este mes de julio del año 2023 estamos lanzando el libro en inglés. De verdad, acaba de salir y ha quedado hermoso, publicado por Springer Nature, que es una de las principales editoras científicas del mundo. Y el libro ya está en los top rankings en inglés, al igual que estuvieron las ediciones anteriores, que podemos hablar también de ellas. La primera fue en español, la segunda en portugués, que tú tradujiste y tenemos muchas, muchas otras ediciones. Y vamos a tener más. En el próximo año tendremos 10 idiomas más. Vamos a cubrir el mundo. Y pero contarnos un poco, ¿cuál fue la receptividad de las ediciones anteriores? Y si vos esperas alguna diferencia con relación a esta edición en inglés, ¿no? Que inglés a veces tiene un alcance mayor. ¿Qué expectativa tenés? Bueno, detrás de mí tengo las tres versiones más importantes a nivel de personas que hablan los idiomas. En mi cabeza está el chino, que sale el mes que viene, sale la edición en China. Ahora está saliendo en inglés y en español. Estos son los tres idiomas más hablados del mundo. De hecho, la tercera parte del mundo habla uno de los tres idiomas, entre chino, inglés y español. La primera edición fue hace cinco años en español, pero ya hemos actualizado. Hay ya cinco ediciones en español, básicamente una edición por año. Esta es la última edición en español, que puedes ver la quinta edición en español, en España. Pero también se ha impreso en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en los principales países de habla hispana. En el dos mil dieciocho, la primera edición, la última está saliendo ahora. Vos dijiste que la primera edición en español salió hace cinco años. Pero en estos cinco años, vos seguramente estás acompañando, ¿no? Todos los desarrollos. Vos, ¿cómo ves esta jornada de la contra la muerte? O sea, la muerte, la muerte. ¿En qué avanzamos en estos cinco años? ¿Cómo ves cuán cerca, cuánto nos aproximamos en estos cinco años? Excelente pregunta, porque desde la primera edición, perdón, en español, de la muerte de la muerte, en el año dos mil dieciocho, las cosas han cambiado. Y en esta edición ahora en inglés, han ocurrido cosas increíbles que no estaban previstas, por decirlo así, como COVID. COVID, que ocurrió en el 2020 y 2021, la pandemia global, hizo avanzar la tecnología. Por ejemplo, para el desarrollo de vacunas, las vacunas para COVID se diseñaron en dos días. Es increíble. Por eso mucha gente también tenía miedo. ¿Cómo se puede hacer una vacuna en dos días? Y la secuencia del genoma del virus del SARS-CoV-2 se hizo en dos semanas. Entonces, los avances científicos son increíbles. Entonces, COVID ayudó mucho a avanzar y ahora se está trabajando en vacunas para el cáncer, para la malaria y para el SIDA. Y yo estoy convencido que en cinco años, máximo diez años, tendremos esas tres vacunas, que son tres enfermedades muy distintas, muy, muy distintas. El cáncer son las propias células humanas que se vuelven mutantes y dejan de envejecer y, por lo tanto, crecen, se reproducen, no envejecen y la persona muere porque el cáncer se lo come. Entonces, son las propias células. La malaria es un parásito externo y el SIDA es un virus, como COVID. Es un virus. Entonces, que la tecnología de ARN mensajero, ARN mensajero, se utilice para estas vacunas en cinco a diez años, es un avance increíble. Bueno, José Luis, te quiero agradecer mucho por esta entrevista y también por tu trabajo como divulgador, o sea, el área de rejuvenecimiento y la ciencia del rejuvenecimiento. O sea, estos libros en tantos idiomas es importantísimo, es emocionante ver que hayas publicado en tantos idiomas. Y bueno, te deseamos toda la suerte del mundo con The Death of Death, en inglés, ¿no? Un idioma tan importante. Y no solo en inglés, porque ahora va a salir en chino, vida eterna, y ese es un mercado importantísimo porque están haciendo muchísimo los chinos. Muchísimo. Y esto lo desconoce la gente en Occidente. Pero bueno, ya, como dices tú, para terminar, estamos en tiempos mágicos, en tiempos maravillosos. Y nosotros vamos a ver en las próximas dos décadas más avances tecnológicos que en los últimos dos milenios atrás. Increíble, porque son cambios exponenciales. En los próximos 20 años, más cambios que en los últimos dos mil años. Y estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Y yo te pregunto a ti, Nicolás, y le pregunto a todas las personas que están viendo esto, ¿dónde quieren estar? Entre los últimos que mueren o los primeros que podremos vivir, indefinidamente jóvenes. Jóvenes, que es la palabra clave. No es que queremos vivir indefinidamente viejos. Eso no lo quiere nadie. Lo que queremos es rejuvenecer, porque hoy sabemos que el envejecimiento es reversible. Y que rejuvenecer es real y se está haciendo ya en células, se está haciendo en órganos. Y pronto lo vamos a hacer en organismos enteros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!